Esquerra Unida del País Valenciano denuncia la extracción ilegal de turba en el Prat de Cabanes-Torreblanca. Una extracción que está llevando a la salinización de la capa freática, al abandono de cultivos y a un proceso irreversible de degradación de un parque natural que debería de tener la máxima protección. Esquerra Unida del País Valenciano denuncia la situación en la que estroba el Prat de Cabanes-Torreblanca. Es una situación en la cual durante los últimos 15 años se han producido extracción ilegal de turba y que están dejando un proceso de salinización irreversible en la capa freática, lo cual está provocando la pérdida de correos y, evidentemente, una degradación muy grande de un parque natural.